Hermano, cayó la ley Hermano, cayó la ley Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaban llamada No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les dormía el gallo Me pegué en la madrugada Eran quince hombres del día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas A impederales para atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba Aquí en Chicago Aquí en Chicago señalé ¿Vos creen que es la primer vez Que me les peló en su cara? Escafé de San Quintín De Corcoran y otras aulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua